Padre Cristo, Sanificado sea tu amor, ven a nosotros tu reino, para que se ponga la tierra, y para que se ponga la tierra, y nos ayude a poner un yerro con todos los hijos, y nos ayude a continuar con todos los morts, y nos ayude a ir un sueño, y nos ayude a permitir. Líbranos de todos los males, Señor, Señor, le concedo en la paz de nuestros días para que ayudemos por tu misericordia.